Yo tengo mi sombrero volteado Yo tengo mi sombrero volteado Que me lo trajo mi padrino Que me lo trajo mi padrino En la casa lo tengo bien guardado En la casa lo tengo bien guardado Solo lo uso los domingos Solo lo uso los domingos No lo voy a sacar Mi sombrero volteado Me lo pueden robar Mi sombrero volteado Y salgo a parrandear Mi sombrero volteado Lo tengo que dejar Mi sombrero volteado Si, 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 no, no, no Si, 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 no, 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 no Y dice Le doy gracias a mi padrino Aniceto Le doy gracias a mi padrino Aniceto Por hacerme este regalito Por hacerme este regalito Todo el tiempo yo estaré bien contento Todo el tiempo yo estaré bien contento Y cuidando mi sombrerito Y cuidando mi sombrerito No lo voy a sacar Mi sombrero volteado Me lo pueden robar Mi sombrero volteado Y salgo a parrandear Mi sombrero volteado Lo tengo que dejar Mi sombrero volteado ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video